Hola mi linda gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, este video se trata para aclarar algunos puntos acerca del último video que comentaban que nosotros a nuestra edad estamos pidiendo dinero para cancelar la deuda que tenemos con el banco. Cosa que no es así. En ningún momento se ha pedido dinero a nadie. En ningún momento hemos dicho necesitamos que nos colaboren, que nos ayuden. No, simplemente se ha hecho una aclaración y también obviamente quiero agradecer a Adriana Corrales y a nuestra amiguita Ketty Romero, que ellas como siempre defendiéndonos de verdad que tan linda gente con una vibra tan linda, el aura de ellas tan preciosas que solo están llenas de buenas intenciones tratando de defendernos como siempre. En el último video una lluvia de comentarios criticando y diciendo que no tengan por favor estas personas un poquito de empatía con el mal ajeno, que sí, que no han pagado la deuda, que por eso se vienen huyendo, que vienen huyendo del banco, que por aquí, que por allá. Cosas que no son así. También quería aclarar en unos comentarios que dicen que yo cosecho dinero de las redes sociales por sacos. Mis amigos, les voy a mostrar la evidencia de cuánto es que yo gano para que vean que no es como ustedes están pensando y comentando que yo cosecho el dinero por sacos. No, no es así. Como pueden ver, aquí estoy en la página de TikTok. Aquí subo videos, pero solo por hobby. Aquí en Ecuador no se monetiza TikTok. Lo que tengo entendido es que en Francia, Estados Unidos y Brasil allí sí monetizan TikTok. Me ayudarían mucho si me pudieran indicar cómo hacer para monetizar videos en TikTok aquí en Ecuador. Porque tengo bastantes vistas, pero yo de esto no gano nada. Porque aquí en Ecuador, como les comentaba, no se monetiza. Y ahora les voy a indicar mi canal de YouTube. Como pueden darse cuenta, allí está mi logo. Aquí es donde les voy a mostrar para que vean que no son los platales que ustedes dicen que yo cosecho, que yo cobro. No, mis señores. Miren, allí está. Esa es la cantidad que tengo de suscriptores. Y miren, ahí les estoy mostrando con evidencia. Ya les voy a mostrar cuánto es que cobro. Y aquí les muestro los pagos los tres últimos meses de YouTube de Andense. Miren, ahí está mi nombre, Yeli Ruiz, para que no digan que es mentira, que estoy tomando quién sabe de la página de quién. Y allí están los tres últimos meses, junio, julio y agosto. Miren, ahí están los pagos. 217, 288, 283. Entonces, esos son los platales que dicen que yo cobro. Y todito eso es para pagar al banco. No, a mí con las justas salgo el mes para la comidita, para la gasolina. No es que yo gano platales como indican mis amigos. No, es duro. No, no crean que es que uno que porque tiene redes sociales se va a hacer rico, que por aquí, que por allá. No, mis amigos. Ahí con evidencia les muestro la cantidad de dinero que yo cobro al mes. Imagínense esa cantidad de dinero. Les comento que no es como se ve o ustedes creen que uno que porque tiene redes sociales cosecha el dinero por saco de las redes sociales. No, es difícil. Yo simplemente lo hago para distraerme, para una ayudita más. Pero no es que yo pueda vivir de esto una vida cómoda y que qué bárbaro. Yeli como cosecha plata. No. Ahora entienden mis amigos por qué fue que hicimos ese préstamo al banco. Era para arreglar la casita, el jardín, todo lo que ustedes veían era con ese préstamo porque no alcanzaba a pesar que teníamos nuestro trabajito. No, o sea, era poquito lo que entraba a diario. Y menos aquí donde estamos que de hecho mismo no tenemos el trabajo que teníamos allá. Para que ustedes vean que no es como las cosas se ven. Ahora entienden el dicho que dice que todo lo que brilla no es oro. Ustedes no saben las condiciones que está pasando esa persona. Por lo general cuando usted ve a alguien que anda, qué sé yo, en un buen carro, una buena casa y están endeudados hasta acá. No, las apariencias engañan mis amigos. Simplemente que nosotros no las hacíamos saber porque no sacábamos nada con eso. Ahora se lo explicamos porque tanto nos criticaban diciendo estos viejos están locos. ¿Por qué quieren sortear la casa? ¿Por qué quieren vender la casa? Regresen a su casa. La realidad es que estamos muy interesados en vender la casa para cancelar toda esa deuda y quedarnos libres. Y bueno, así poder estar tranquilos. No les recomiendo a nadie que vive endeudado de verdad porque no hay una tranquilidad. Entonces da ganas hasta de llorar, se va el sueño. Entonces es preferible que con lo que vayan teniendo ustedes poco a poco van haciéndolo. Pero nosotros contábamos con nuestro trabajito que teníamos allá. Acá nos vemos un poco desesperados porque aquí ya no podemos hacer nuestras terapias ni tampoco lo que hacíamos de la quiropraxia. Entonces por eso es que estamos atados de manos y estamos vendiendo la casa. No es porque somos adecciosos ni porque nos entró la locura. No, es por necesidad. También leí unos comentarios que decían, ¿y por qué tus hijas no les ayuda a pagar el crédito? Mis amigos, todo lo que brilla no es oro. Ellas también viven endeudadas, tienen sus propias obligaciones para estudiar, para hacer sus cosas. No es fácil, como les comento, todo lo que brilla no es oro. Ellas también tienen sus deudas que pagar, entonces no van, no les voy a montar la mía más, no. Ellas también hacen crédito y préstamos a las cooperativas, a los bancos, que van a ayudar a pagar a esas criaturas. A veces se ven apuradas también ellas con las letras porque no avanzan a pagar. Ellas trabajan y a veces no les alcanza. Vivir en la ciudad no es fácil, más en la ciudad, imagínense ustedes. Ahora entiendo a mi Raulito por qué no le gustan las deudas. Yo fui la que le insistí para hacer eso, por mejorar la situación. Es que yo confiaba en el trabajo que teníamos allá. ¿Quién iba a pensar que nos iba a pasar esto y venirnos acá? Por eso fue nuestra caída también. De verdad que es algo bastante, qué sé yo, preocupante. Pero, en fin, aquí hay que salir a como dé lugar, arañándonos como sea. Tenemos que pagar esa deuda y punto. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, mis amigas, mis amigos, lo que les he hecho es aclarar. No estamos pidiendo dinero en ningún momento. Que quede bien claro, no. Y agradeciéndole tanto a mis amiguitas que siempre están ahí constantes con los videos, deseándome lo mejor, deseándonos lo mejor, que podamos salir de estas deudas y de todas las cosas feas que estamos pasando. Entonces, yo de verdad les envío un fuerte abrazo a la distancia desde aquí, mi Ecuador. Bueno, y a las que no me desean tanto bien que digamos, también les deseo que les vaya bien. Bueno, así es la vida. ¿Qué se va a hacer? Uno no escoge las amistades ni las personas que los pueden ver en las redes sociales. Así que no me queda más que seguir trabajando duro para pagar la deuda y agradecerle a todas mis amiguitas, mis seguidoras, suscriptores, que siempre están pendientes, aconsejándome y dándome ánimo. Bueno, me despido. Chau, chau. Se les quiere mucho.